Con una inversión superior a los 1.800 millones de pesos, fue remodelada la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ubicada en el barrio Mercedario. Para las directivas, este es un sueño que logran concretar después de muchos años. Es un sueño que culminamos el día de hoy, un sueño en el cual nosotros nos propusimos desde que llegamos, mejorar esta infraestructura. ¿Y mejorarla para qué? Mejorarla para que podamos prestarle en principio un mejor servicio a nuestra comunidad, para prestarle un servicio a nuestros niños, niñas, adolescentes y sus familias, pero también para que nuestros trabajadores, quienes son la parte activa del Instituto y quienes llegan a esas comunidades con tantos beneficios, pues puedan sentirse en unos lugares óptimos, en unos espacios adecuados, una ergonomía adecuada para realizar su trabajo, un clima organizacional que efectivamente se va a mejorar y ya se está mejorando con este tipo de temas y que realmente lo que va a redundar es en el beneficio para toda la población del departamento de Nariño y del suroccidente de Colombia. Las diferentes oficinas también fueron dotadas de moderno mobiliario y equipos de cómputo. Primero ello lo que tiene que ver con parte de infraestructura, en lo que tiene que ver con la parte física, las redes hidráulicas, redes eléctricas, redes de voz, datos, lo que tiene que ver con el sistema contra incendios. La otra situación también fue el mobiliario, un mobiliario que tenía que ser a corte con ese pensamiento moderno que quisimos imprimirle a estas instalaciones. Con una solemne ceremonia eucarística se cumplió el acto de remodelación.